Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bienvenidos a Un texture pack que de momento a mi me llama bastante La atención chicos solo con esta imagen Ya veremos si durante el viernes muestran Más si merece la pena o no Pero de momento si que me parece un texture pack Bastante chulo como su propio nombre indica Parece ser que las texturas son más Digamos como si fueran plástico no Pero a mi me parece pues digamos Unas texturas bastante chulas para por ejemplo Jugar supervivencia además que Las texturas y el cambio no parecen muy extremos Fijaros por ejemplo en la parte de la izquierda de la imagen En la que se pueden ver Algunos bloques de diamante no son fácilmente Reconocibles no como en el Mass App Pack de Mass Effect que vimos hace tiempo De hecho muchos texture pack de PC que se utilizan Bastante lo que hacen también Es hacer una simplificación de lo que son Las texturas y yo creo que está bastante bien logrado Para lo que es el texture pack 4J Studios si ha confirmado que lo que son los enemigos Van a cambiar con el texture pack de hecho en la imagen A la derecha chicos podéis ver algo De los enemigos si que van a cambiar ligeramente No como por ejemplo en el Pack de Mass Effect estamos haciendo todo el rato referencia De ese pack pero es el único que tenemos así que Es el único en el que podemos digamos comparar ¿No? En ese pack no había cambios En los enemigos ni en los mobs en general Y en este si que parece que Digamos que el pack va a actuar sobre los mobs Y eso me parece que está también bastante bien Fijaros por ejemplo el suelo que queda Muy uniforme esto para construcciones también va a molar Bastante la piedra a la izquierda Que se puede ver también y lo que son los bloques En general me gusta me gusta Como empieza la cosa esperemos como os digo A más imágenes pero si Si que os quería enseñar un poquito lo que es esta primera Imagen sobre todo como siempre para informaros Y como no para coger todos un poco Unas primeras impresiones sobre el pack Yo de momento estoy muy positivo a mi me gusta Bastante espero que a vosotros también Ya sabéis que en este tipo de videos chicos me gusta Que dejéis vuestros comentarios dejar vuestra Opinión que os parece Si os da buenas vibraciones de momento ya sabéis Chicos que aquí en esta imagen no se puede ver todo Pero yo de momento si que estoy positivo A mi me ha gustado esta imagen Y espero ver las demás ya sabéis Que durante supongo que el viernes Si muestran esas imágenes las veremos Ya sabéis que tampoco tenemos de momento Precio confirmado para los texture pack Ni fecha de lanzamiento para este Pero en cuanto digan algo ya sabéis que Informaré por aquí por el canal Simplemente espero que este video informativo Os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar ese like tremendo Que me alegra el día No os olvidéis de dejar vuestro comentario De que os ha parecido Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia Y nada espero que muy prontito nos veamos En nuevos videos Un saludito Y hasta luego Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mi es lo mejor No te arrepentirás este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Eu know you're nothing for fun No te arrepentirás este AIDS A nhưng por si se haumbido es un gran favorito Gracias por ver el video